o sea, a la economía, muy relacionada también con lo que pasó este fin de semana, este proceso eleccionario. Carlos Alonso, periodista de Pulso de La Tercera, ya está sentado acá desde la reacción. ¿Cómo te va? Hola, bien. ¿Y a ti? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Nos vamos a centrar en Santiago, ¿no? Santiago, claro. En la figura de quien ganó esa elección, que es Mario Desbordes, que ya ha anticipado varias cosas. Ha dicho en un par de entrevistas que efectivamente él va a sacar sí o sí a la rectora del Internado Nacional del Barrio Arena a propósito de lo que pasó. Pero tú nos traes más otra arremetida, podríamos decir, o lo que él vislumbra a partir del 6 de diciembre cuando asuma el sillón alcaldicio ahí en Santiago y tiene que ver con plan regulador, ¿no? Claro, correcto. Bueno, no solo los vecinos de Santiago que votaron por el alcalde ya electo Mario Desbordes estaban celebrando la noche del domingo, sino también los, especialmente, gremios del comercio y del turismo y de los restaurantes, quienes tienen una alta expectativa con respecto a lo que él puede hacer en materia de recuperar el comercio. Versus lo que hizo la todavía alcaldesa Erasí Hasler, ¿no? Claro, que hay un problema, bueno, como bien se conoce, un problema fuerte de informalidad del comercio donde hay bastantes cocinerías también y un foco fuerte según también los vecinos de Santiago y los mismos gremios del comercio de delincuencia. Entonces el plan que plantea el mismo candidato que pudimos hablar ayer con él que va a combatir fuertemente lo que es la delincuencia principalmente como pilar para que el comercio y el turismo y los restaurantes puedan volver a abrir como era antes del tallo social. Eso es un poco lo que fijan también en los sectores del comercio como un antes y un después, que después del tallo social del 2019 el Santo Santiago no volvió a hacer nunca lo mismo que fue antes. Carlos, es lo que dice Mario Desbordes, dice ir a combatir el comercio ilegal, ¿no? Y hemos visto en Santiago mucha conversión ambulante. ¿Se refiere a eso? ¿Los va a ubicar en algún lugar? ¿Es desterrarlo? ¿Cuál es la política respecto a eso que quiere implementar Desbordes? Sí, él dice que va a haber una tolerancia cero con respecto al comercio ilegal. Lo va a erradicar, dice, combatirlo y dice que va a haber un trabajo o él va a buscar un trabajo colaborativo con carabineros pero también con algunas instituciones del Estado como impuesto interno principalmente dado que el plan también que tiene el actual director todavía subrogante del servicio impuesto interno es precisamente combatir la informalidad en distintos tipos de actividades. Una de ellas es el comercio con un plan en terreno. Entonces lo que va a buscar el actual candidato electo es poder hacer alianzas con el impuesto interno para ir a fiscalizar y eventualmente erradicar, ¿no es cierto?, el comercio ilegal. Esto de todas maneras es una propuesta, ¿no es cierto?, que ha estado siempre sobre la mesa de distinto, por lo menos propuesta de candidato pero efectivamente como se dice cuando se asume encargo de representación otra cosa es con guitarra. Entonces él por lo menos tiene toda la intención de ir a poner, entre comillas, mano dura con respecto al comercio ilegal y de esa manera poder reactivar los comercios formales. Que recordemos que también cuando hubo el estallido social había, por ejemplo, antes del estallido había cerca de 15.000 puestos establecidos y ahora todavía no vuelven cerca de 700.000 puestos, o sea, comercios formales. La Cámara de Comercio de Santiago habla de 800 puestos. O sea, hay un proceso ahí de reactivación que él quiere impulsar a propósito de esos locales que no volvieron a abrir más, ¿no? Claro, exactamente, entonces va a estar un plan muy focalizado en seguridad y en combatir el comercio ilegal para que vuelva al comercio formal. Es un poco el eje que tiene él como primera prioridad. Perfecto, o sea, van de la mano. Las medidas de seguridad, dice él, respecto a cómo se enfoca esto de la reactivación desde el punto de vista del comercio y desde el punto de vista del turismo. Claro, eso es lo otro también que él quiere recuperar el centro de Santiago como un polo de actividad comercial y turística, que la gente, por ejemplo, vuelva a comprar al centro de Santiago, que él dice que históricamente las personas iban a comprar al centro de Santiago, a la galería. Y partiendo de una base, Carlos, que es una comuna que tiene mucha población flotante además, ¿no? Claro, exactamente, y por eso quiere que la gente en la noche ande con tranquilidad por las calles, porque según lo que él también menciona, actualmente el Paseo Humada en la noche, ya no hay nada, entonces él quiere tratar de impulsar, para impulsar el turismo, caminatas nocturnas por el centro de Santiago, por distintos lugares. Uno de ellos que menciona, tanto en su programa de gobierno como en lo que publicamos nosotros en la edición de hoy día, el Cerro Santa Lucía, hacer una caminata por el Cerro Santa Lucía, bien digo, por el Barro Concha y Toro, por el Paseo Humada, por distintos lugares turísticos para que la gente, bueno, y eso conlleva también a un mayor aumento para los restaurantes que están en los distintos sectores de la comuna, como el Barro de Las Tarrias, por ejemplo. Me imagino que no es a corto plazo, ¿no? No, claro. Me imagino que a mediano o largo plazo, sobre todo porque, como bien me acota la editora del programa, me dice, bueno, efectivamente hubo mucho restaurante, mucho local comercial, que después del estallido nunca más volvió a hablar, nunca más regresó, particularmente a zonas que fueron más conflictivas, ¿no? ¿Cómo busca él, de alguna manera, generar que ese inversionista, que ese comerciante, vuelva al centro de Santiago? Lo que él va a plantear en ese punto es, precisamente, generar un polo de comercio realizando mesas de trabajo con los distintos sectores o gremios que representan al sector turismo como la Asociación de Restaurantes, la Cámara de Comercio de Santiago y la Cámara Nacional de Comercio. Con ellos tres van a generar distintos tipos de incentivos para que el comercio vuelva a instalarse en Santiago en los barrios más emblemáticos, como el Barrio de Las Tarrias, por ejemplo, o Plaza Brasil, o el mismo Barrio Yungay. También dice que hay varios restaurantes que se cerraron y nunca más volvieron por la falta de seguridad. En el tema del turismo, él dice que van a incluso pensar en colocar guardias especiales para personas, para el turismo. ¿Cómo así? En el sentido de un poco lo que explicaba ayer. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el guardia tradicional y el guardia que va a cuidar el turismo? Ah, ya, no hay detalle de eso, ¿no? No, es lo que él dice que van a ver guardias, quizás, o es que lo plantea como una idea, no es que lo tenga tan elaborado, pero plantea como una idea de ver guardias especiales con colores distintos, especiales para el turismo. ¿De vestimenta? Claro. Ah, ya. Claro, para que el turista extranjero pueda... Es para que cuando vea, no sé, un guardia que está, no de rojo como tradicional, que esté de verde o de azul, uno diga, uno diga, efectivamente, ah, hay alguien que estoy mirando, sí. O casetas especiales para el turismo también puede ser lo que él va a generar. Ahora, si hay alguien que sabe de seguridad y con medidas de seguridad y cómo enfrentar la violencia y el orden, es justamente de borde, que fue Carabellero, ¿no? Claro, y fue ministro también de Defensa. Y de Defensa también. Exactamente. Bueno, por lo menos este plan... Ya, pero no está muy claro eso, o sea, por ahora una vestimenta diferente para estos guardias que van a resguardarnos a los turistas. Claro, exactamente. Y que van a tener algunos puntos específicos. En lo más turístico de la zona de Santiago, que él dice que son varios pueblos, como poco lo mencionaba, el Cerro San Cristóbal, perdón, el Santa Lucía, el barrio Yungay, Plaza Brasil y el Casco Histórico. Como esos lugares, esos cuatro lugares son los que ellos mencionan y están viendo como para focalizar el trabajo los primeros 100 días de una vez que asuma en diciembre. Por lo menos este plan es bien recibido por los distintos sectores económicos, tanto de la Asociación de Restaurantes y las Cámaras de Comercio, tanto de Santiago como la Nacional y la de Santiago como el Turismo. Hay una buena expectativa, esperan reunirse apenas asuma... Lo de desborde implica, por cierto, tratar de destacar esto y de rescatar barrios que han sido tomados por la violencia. Fíjate que ayer acá, Carlos, estuvo también la alcaldesa de Valparaíso, que también plantea algo parecido, la alcaldesa electa, que plantea algo parecido también como para resguardar la ciudad de Puerto, que también tiene un foco de inseguridad, de delincuencia, y también un foco más importante del punto de vista del turismo. Ella quería, Camila Nieto estoy hablando, quería rescatar justamente aquello, darle a Valparaíso el carácter de ciudad turística, ciudad puerto turística, y que de alguna manera también estaba pensando en una seguridad especial para los turistas. Algo así como lo que está pensando también en Valparaíso de Borde, a pesar de que no conocemos el detalle de lo que plantea el exministro. Y otra cosa que él plantea como ideas también, un botón de pánico, una cosa que también, si no me equivoco, hizo Joaquín Lavín cuando fue alcalde de Santiago. Sí, recuerda que estaban las casetas también. Claro, exactamente. También habían guardias con colores rojos, claro. Y la caseta era roja. Claro, exactamente. O una copia. Puede ser, que se vaya, o un 2.0 también puede ser. También puede ser, sí. Y Taxi Seguro. Ese es un poco el título, que hay que ver también después el detalle cómo se va a implementar este Taxi Seguro. Y también van a ver, otra cosa importante más, Cámara de Vigilancia en Santiago, él plantea como propuesta para el turismo y el comercio. Él dice que este es un foco especial dentro de su programa municipal que presentó antes de ser electo y que ahora ya lo debería comenzar a materializar próximamente. Lo dijo en una entrevista también que a él le importa mucho el turista que llegue al centro de Santiago, que llegue a la comuna y planteaba él también de una especie de reforzamiento de la gente del aeropuerto con Santiago, de la conectividad. Claro, es como una especie de alianza con los transfer o con los mismos transportes que vayan directamente a Santiago o que hagan un turismo, pasen por Santiago primero antes de seguir otras comunas. Él quiere potenciar eso porque eso también significa mayores recursos para la comuna, obviamente, y rescatar un poco lo que él enfatizaba en el casco histórico, que es algo que está, según él, bastante deteriorado dada la última, bueno, del tallo social a la fecha. Eso por el lado de un poco el plan de Mario Desbordes en la alcaldía de Santiago cuando suma en diciembre. Vamos a esperar un poco cómo va decantando estas propuestas porque eventualmente, como se dice, puede ser más complejo de lo que él piensa, sobre todo el tema del comercio ambulante, que es algo que cruza también no solo Santiago, sino bastantes comunas del país y es un problema que se tiene que enfrentar también a nivel de autoridad de gobierno. Sí, por supuesto que sí. Y eso a partir del 6 de diciembre cuando tenga que asumir no solamente Desbordes, sino todos los que resultaron electos en la elección de este domingo recién pasado. Claro. Una cosa para ir a cerrar, el tema del desempleo que salió hoy en la mañana, bueno, la tasa de desempleo, como hemos comentado otras veces, tiene distintos puntos de vista y de acuerdo a quién lo analiza si es positivo o negativo, pero en este caso hay señales mixtas, se puede decir, la tasa de desempleo bajó a 8,7%, pero la creación de empleos ha ido desacelerando fuertemente, se crearon solo 132.000 empleos prácticamente, pero lo bueno de esta creación es que está siendo tolerado por los formales. Ah, muy bien. O sea, cambió un poco la composición, claro. Ya, pero ¿y el trabajo o la creación de empleo informal sigue estando alto? No, creció un poco menor ahora. Un poco, perfecto. O sea, por eso de los 132.000, perdón, de los 220.000 empleos, 132.000 son formales y 87.000 son informales. Ya, o sea, una buena que tiene que ver con la baja, una mala que tiene que ver con la creación de empleo, pero la buena es de esa creación de empleo, es trabajo formal. Claro, exactamente. ¿Lo resumen? Es el resumen, perfecto. Ya, muy bien, pues. Como siempre, pues con Pulso, una buena y una mala. Esta vez nos trae dos buenas y una mala, Carlos Alonso. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el planteamiento de desbordes. Vamos a estar atentos con los guardias también de su vida. Me interesa el color de los guardias, Carlos. Vamos a estar ahí inspeccionando. Como corresponde. Carlos Alonso, periodista de Pulso de la Tercera, junto a nosotros acá.